Y Xenia, un aplauso para la primera de ellas, Venezuela, Botsuana, luego Botsuana, Estados Unidos, Irlanda, y finalmente República Popular China. Y para anunciar los resultados tan importantes, el presidente de la organización Miss Mundo, Julia Moorley, nos acompaña. Anunciaré los resultados en orden inverso para el aniversario número 60 de Miss Mundo. En tercer lugar, Venezuela. Venezuela. El segundo lugar, Botsuana. La Miss Mundo 2010 es... Estados Unidos. Esa sí fue una sorpresa. Totalmente. Estados Unidos tenía hasta ahora dos coronas de Miss Mundo logradas en 1973 y en 1990 se convierte entonces esta en la tercera corona de Miss Mundo para Estados Unidos. Estados Unidos entonces se lleva la corona del Miss Mundo 2010. Estados Unidos había logrado entrar a dos finales en un total de 41 ocasiones. Ha enviado 57 candidatos a este concurso. Debutó en 1951, como les comentábamos. En 1973, Marjorie Wallace fue la primera Miss Mundo estadounidense y en 1990, Gina Colson fue la segunda. Desde acá aprovechamos para felicitar, para mandarle un beso grandísimo a Adriana, quien ha logrado este puesto de tercera finalista. Bueno, muchísimas gracias a todas las concursantes y nos vemos el próximo año. Todas ustedes son muy especiales. Los dejamos ahora con una gran canción, el tema de los Fuegos Olímpicos, Un Mundo, Un Sueño. Buenas. Buenas noches. Buenos días para Venezuela. Buenos días para Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!